¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miré a la Kino escondiéndose en la alcantarilla al lado de un cuerpo Kino, defiéndete Es Akina Perdón Es que usted cambió formas y justo pareció que me estaba convirtiendo Es una mierda Es que fue mal time fue mal time yo me convertí en Eva y justo la vi llegar y fue el espejo pero que sea miente miente bro es que no puede aguantar la risa no puede aguantar la risa es como el meme de Spiderman no puede aguantar la risa